Hola a todos. La vida y la muerte de los espermatozoides daría para hacer toda una revista del corazón y como a muchos os preocupa, en este vídeo vamos a hablar sobre estas células reproductoras. Para empezar, resolver esa constante duda. ¿Mueren los espermatozoides al contacto con el aire? Sí, tranquilos, podéis estar totalmente tranquilos. A los pocos segundos de entrar en contacto con el aire, los espermatozoides mueren. Por eso, esa clásica consulta que me contáis de si tenía un poco de semen en mi mano y luego toqué a mi pareja o le introduje los dedos y estas cosas que me contáis tan habitualmente, podéis estar tranquilos porque el riesgo de embarazo es inexistente prácticamente. Eso sí, debéis de saber que muchos virus y bacterias sí resisten más tiempo en el aire. Por eso es muy importante hacerse analíticas completas de infecciones de transmisión sexual. A pesar de que los espermatozoides viven muy poco en contacto con el aire, dentro del cuerpo de la mujer pueden vivir hasta 72 horas, es decir, tres días. Por eso una mujer puede quedarse embarazada tiempo después, precisamente este tiempo, de mantener la relación sexual que vamos a llamar de riesgo en el caso de que no estuviese buscando el embarazo. Y por eso también podemos decir que la píldora del día después es efectiva hasta 72 horas. Aún así, ya sabéis que lo recomendable es tomarla lo antes posible porque si la mujer ya está embarazada, la píldora no va a ser efectiva porque no es abortiva. Por aquí os dejo nuestro vídeo sobre la píldora del día después. Así que espero que este vídeo os sirva para tranquilizaros y para disfrutar más de nuestra sexualidad porque es para vivirla y no para estar constantemente preocupados. Por eso recuerda que prevención y disfrute siempre pueden ir ligados. Vamos a dejar de comernos tanto la cabeza. Si queréis más consejos para disfrutar de nuestra sexualidad, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.experimentando.es.